En el Centro Penitenciario de los Andes se realizó un simulacro de incendio para ver los tiempos de respuesta de las instituciones. En esta ocasión participaron cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de los Andes, SAMU, Gendarmería, Carabineros y la PDI, quienes actuaron en forma coordinada para trabajar sobre la base de un incendio estructural al interior del penal. Así lo dio a conocer el Coordinador de Emergencias de la Gobernación de los Andes, Carlos Álamos, quien destacó que es el cuarto simulacro que se realiza. Este es el cuarto simulacro que hace Gendarmería y en esta ocasión era más complejo que los simulacros anteriores, ya que era con población penal circulando por el recinto y se realizó un simulacro de incendio, un amago con colchones quemándose en la parte posterior del penal. Esto obligó a tener una respuesta un poco más acertada de los organismos de emergencia. Estamos subiendo el nivel. Fue una actividad que exigió las mejores coordinaciones de parte de las distintas unidades, especialmente las unidades de bomberos, con el fin de poder manejar correctamente la situación. Es importante no solo hacer los simulacros, sino que ir levantando el catastro de los errores que se pueden haber cometido. Como parte de eso, contamos con personal de bomberos y del SAMU que evaluó la actividad, de igual forma el encargado comunal de emergencia de la Municipalidad de Los Andes y quien habla, además del apoyo de la Universidad Concagua que nos colaboró con el jefe de la carrera Prevención de Riesgos, que hizo ciertas observaciones al ejercicio, las que posteriormente vamos a revisar en conjunto con Gendarmería con el fin de ir mejorando cada vez más los protocolos de respuesta. Esta actividad buscaba mantener al personal de Gendarmería, policías y otros servicios de emergencia preparados para enfrentar una situación real y conocer los puntos de acceso y medios con que cuenta el penal andino. La cárcel de Los Andes cuenta con una brigada interna que está capacitada para establecer las primeras líneas de agua con el fin de que cuando llegue bomberos solo conecten. Se realizó una evaluación por parte de la carrera de Prevención de Riesgos de la Universidad de Concagua, el cual lo catalogó solo con nota 5. Parte de las conversaciones al finalizar el ejercicio fue con el evaluador de la Universidad de Concagua, que es un ente objetivo, no es ni un funcionario público, ni es parte de algún organismo de emergencia y él lo evaluó con nota 5. Sin embargo, esto es algo provisorio y que por supuesto requiere un análisis más acabado y es lo que realizaremos de forma posterior. En la ocasión incluso se utilizaron reos que cooperaron para actuar como heridos, los que fueron trasladados hasta el Hospital de Los Andes con todas las medidas de seguridad correspondientes.